I've fallen in love with I love I love El volevo El volevo El volevo El volevo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 What's up? Hello. Hey, guys. Hi, I'm Sid. Hi, how are you? Good, good. Hello. Oh, that's Sviditya. He's my best friend. Hi, Aditya. And that's Aisha, Lucky, Sid, and Ranj. Okay, guys. It's time to get whisked. Come on, you've got to have one. Actually, no one, I don't... Come on. Together. Okay. Cheers. Yeah. Cut. Guys, come in for a selfie. Come here. Aditya. 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 ¡Gracias! Sara, jane de ya. Come on, forgive him. It's okay. Great. Thank you. Okay. Today's friendship day, we have all our friends here. So, let's see who knows about your best friend. We really start. So, tell us about Vicky about something that we don't know. Vicky, you like everyone. Hey, Chumche. You stay here. Lucky, now tell us about Aditya. Aditya, our friends are very positive guys. Aisha. Yeah. Yeah. I'll tell you something about Sara that we don't know. Okay. So, I'll tell you about Sara's character. I'll tell you about this, huh? Someone that's not a little, that's full of surprises. What are you going to do? No one knows. You can give your knowledge for Sara, and you can take your knowledge for someone. Oh. Believe me, Sara has told me that. Ask me. Yeah, it's true. Yeah. Put it up. It's full of surprises. What are you going to do on the label? What are you going to do on the label? What are you going to do on the label? What are you going to do on the label? What are you going to do on the label? And what are you going to do on the label? Oh. Hey, guys. I mean to say, the same guy who will meet you, he will be lucky, right? Let's talk about the brush. Ranj, you're not your best friend. So, do you work. Tell yourself something about yourself. Tell yourself what you don't know. I'm new. I don't know anyone. I don't know anyone. I'm not my wish. I think that you'll know me about my college. A film. A film It was a film. A big minute. I mean, you're losing a lot of love. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, my God! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Sara, I love you. Adi, I really care about you. You're my best friend. But I can't talk to you. I don't love you. I love you. I love you. I love you. I love you. Agencia! 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 ¿Cuál fue el accidente de Aditya? ¿Cuál fue el accidente? Vicky Señor... ... este estudiante de mi carrera es Vicky Vicky Singh ¡Suscríbete al canal! ¡Sara! ¡Suscríbete al canal! 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 La primera vez que me veía, me enamoré, o incluso antes de ella. ¿Sabes? Cuando uno de mis ojos, me parece bien. Pero cuando te ves, me parece bien. Me voy a romper tus ojos, pero nunca de mis ojos. ¿Puedo filmar? Pero lo que quiero decir. Quiero ver el mundo. Quiero conocerte tu padre. Los chicos tienen una sensación de humor. ¿Estás viendo la tierra? Sí. Es nuestra. Y allá. Ya, mira. Ya, mira. Desde donde tienes la vista. Todas las las propias. Hoy en el nivel 1,500. Ya, ¿qué pasa por la tierra? No, 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 nada. No, 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 no. Ya, tu gira la puerta. Yo me gustaría ser muy feliz, pero me quiero dejar algo así con ella. Yo me voy a dar a la verdad. ¡Pura mamla, pregártida! ¡Pura mamla... ¡Cuáles! ¡Really chau! ¡Hale! Sí, 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 Dios te bendiga. El Advocator Kapoor. Nosotros estamos viendo todos los legales. Él es como una familia. ¿Puedes agradecer? Sí. Estoy feliz. Y esta es Maya. Todos los demás. Esta es mi madre. Sí, sí, mi hijo. Bien, la familia hora. Vengan, vengan, vengan. ¡Hasta la familia! ¡Pues a la familia! ¡Aaah! ¡Es mi favorito! ¡Aaah! 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 Nunca me hacía todo el mundo. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No me hacía todo el mundo! No me voy a dejar de ver el día. ¿Cómo voy a vivir sin ti? No me voy a dejar de ir a no ir. Mi hijo, todos los hijos van a dejar de ir a casa. No me hagas que mi vida en este día tan rápido. Me también. ¿Tienes que se preocupa? Sí, sí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No. 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 I have seen a log in a del Towel. It took me a cliff and called him. I took Chami the cliff and came out and said I wanted to find a fan so far so that I would not find any one in any place. y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, no. ¿Puedes marcarme? Sí. No, no. No, no. 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 Hello guys and welcome to the Brick Motors ninth installation of the International Burnout Race. Who is this on the left? Advocate Kapoor. This is our family friend. I mean, in the final race, we will compete with all the winners today. And that will be the ultimate race. And whoever wins it will be the ultimate racer. What happened? We got to know Ranj. He is in Georgia. He will definitely come to the final race in the Burnout race. Ranj. Why did you call me here? The thing was possible to be at home. Keep it a secret. Don't tell anyone. I hope you are marrying my daughter. Of course, I am marrying your daughter, Mr. Dress. Good. You do a lot of charity. I am calling the top magazines here. Of course. You must always do charity, my boy. My dad would say that the people who are not for him, the people who are not for him, will be remembered for him. Great man, Mr. Bob Walter. Give God his soul to peace. Cheers. Cheers. See, I don't want to waste your time. I am going to go directly. Hmm. I was thinking that I will work with you here with honesty and sincerity. And one day you will be happy and I will give you everything. But I have no time for my dad. Time is flying, you know. Hmm. Before I come to Sarina, I have a little research. You know what you are doing, you do not like charity. You do not like it. 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 Before I die, Mr. Bob Walter, Mr. Bob Walter, he wrote that he will give 50% wealth to charity. Because he knew that his daughter will take all the wrong things and he will take all the wrong things. After the will, you will die. That's why you cannot do anything. But I do not do that. You know, I have a vision. I think so far. You know, you have to take all the wrong things. You can see the same thing. You can see the same thing. You know. From here. You can see the same thing You know what? We have a photo frame right now as a piano. Which makes people laugh at the piano. But don't worry about it. Of course, ¡Ama Sarina es de piano! ¡Ama Sarina es de piano! ¡Susavo de piano en mi vida! Vale a tiempo de cuidado y a suerte de él. Así que les me fijas, tengo 2 cosas interesantes. Primero, la cárida de los dólares tenemos que tener dinero en las mis primeras. Además, las personas en las 5 a.000 millones son una cadera de molto carácter. Y, Mr. Chris, vamos a llegar ambos. ¡¿Bueno esto?! Si quieres decir lo que quieres, llegamos a la punto. Tu personal secretaria, Miss Lisa, quien es muy hermosa, es inteligente, pero un poco de miedo. Cuando llegas a 5 minutos, cuando llegas a alguien, todo se conoce todo. Su último SMS de tu vida. Mi... Sorry, Dear. Dear Chris. I'm suicida. I don't want to abort Gina. No, 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 no! I all get it. I can tell you. Mr. Chris has one number. It's a charity that she's just necessary because she's written in her will. All her documents have been a local number of 528 and her password is for you. It's because of a lack of anything I've ever heard from now on. I'll just use it. Please leave me alone. Just as you say, I'll just do that. Please, don't give me. Very good. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡De pronto oops mensen olis me внимание! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! y eso es el Moth si el tie se termina, entonces el tiempo se termina si el tie se termina antes de haber signado a tu entonces me voy a guardar a ti me prometo me tell you, it will all end in just 30 seconds porque el tiempo y el speed es mejor que alguien de una racer me prometo que te dejo me prometo que te lo que te dejo pero no me pareció que te dejo pero no me pareció que te dejo ¡Ah! 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 ¿Qué es lo que pasa? No, ok. No, ok. You'll be fine. You'll be fine. You'll be fine. Mr. Ranch, I'll be fine. I'll be fine. This means you have to go to the police station. I'm the interpreter, Darpan Gopal. How did you kill Mr. Chris? Sir, I didn't kill him. So, if I killed him, tell me. How did you give him a lie? I didn't give him a lie. He had a lot of money. He went to the chair, he went to the chair, he went to the chair. I didn't try to save him, but I also fell down. Well, you didn't come down. You don't know where he is, he's here, I'm going to ask him. No, no, let me tell you, what was the need for him? Now, where is a man sitting there? Who knows? Yes, he's standing there, he knows where to sit. Now, the man sitting there, he can sit there, he doesn't know where to sit. And, I thought, he sat on the rolling chair, and then the chair went to the chair, and so fast, he broke his head. Do you know what happened? Mr. Chris fell down. No, he fell down all the prices of the building. Do you know what people are saying? If his head is small, he will take his own friends. Do you know what the demand is? The phone is coming, he's coming, he's coming, I need a chair. Sir, you're joking. What are you doing? what are you doing? I'm saying, you're joking. You're joking. You're telling a lie. This is the time. How are you doing? What do you do? Do you know? Mr. Chris, do you do not wear any things? He didn't come to the house. He came to the house. This is the case, he was from which house was from the house. I don't know. Sir, you're enjoying my late sister. I'm enjoying your late sister. But the late sister is due to you, and you are late too. You're late too. You're hurting with your sister, and you're hurting your daughter. You were working on the house, or you are living in the house. When did you do that? When was it? When was his birthday, or was he is the opposite? Sir, my family there was so much tragedy and you're going to hear the truth? You say the truth. I'm about to make you against that. I'm saying that you're the truth. I'm going to hear you. I'll be against you. That I didn't want to take them. I made them. I'll sit down at a seat. I lost my head. I was sitting down. I fell asleep. Did you know that? ¿Dónde ο antes? Pueden con todo forma. Y estar equivalentemente. Soy un policía Solo se puede seguir. Solo irá en sackikit de todas. Sir, me he mató a gris alter. Sara, Aditya, Vicky, me he mató a gris alter, no matter who knows. What you wanted, you will get everything. And I know, I only did this, because I listened to you, followed you. Sir, you are happy today, right? I know. No, I'm so happy today. You've done it. Pero, lo dicho bien, siempre has escuchado mi palabra. Tú siempre escuchas a mí, mi hijo. Mi único hijo. Hoy estamos muy contentos, ¿verdad? ¿Quién es el jockey en un derbyo? Pero me parece que la verdad, pero no sé por qué y por qué y por qué y por qué y por qué. Sir, hoy te dice, ¿por qué estamos haciendo esto? Listen a ver. ¿Quién era el padre de Sara, Mr. Thapar, estaba trabajando en un día? En un día, se conoció que su padre de Priya murió con un joven chico. En ese momento, se le dio a Priya a su propietario. A su padre de Sara. Entonces, a la tarde, se le dio a su propietario. Me estaba entendiendo, me estaba sabiendo, que yo soy. El padre de Sara. Pero, al final, un día, me dice que Priya a la hija. El padre de Sara. pero En el camino, Prya y su hermano accidente y su hermano y su hermano accidente. No se puede evitar que la muerte de su hijo de su hijo de su hijo. Cuando murió, ellos me dijo que... ¡Parláj! 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 PLEA Raú pudike ¡Jeuu celebrity de bien su hijo! ¡Parláj! ¡Suscríbete al canal! ¡Sara! ¡Suscríbete al canal! 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 Mi hijo, estoy orgullo de ti. No me voy a decir, no me voy a decir, me voy a decir. No me voy a decir. Mi hijo, estoy orgullo de ti. Ven. Me voy a mostrar algo. Ven. Ah. The sweet, sweet smell of money. The love of the money, no 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 no. No no no. But we don't have to wait here. Now, some people will come and die. But what was your mission with Chris Alter? No, it was love. It was my love. With Chris's sister and me. With his love. I got to know Chris about this, and he got me in a legal matter that he left me to leave the city. But... Before I went to his eyes, I made a decision that I will die one day, and I will leave everything from him. I don't need to think, my son. But I knew... I knew you would have to fail. No me ha gustado. Me ha gustado todo por mi training. Es hora de celebrar nuestra victoria. Buenas tardes, señoras y señores. Estamos aquí para la final edición de la carrera internacional de la carrera de la carrera. Podemos ver las hermosas legendas. Estoy en el estado de la forma de estar aquí en la descripción. Más y más personas vienen a ver los más rápidos y más rápidos para competir. ¡Gracias! ¡Gracias! You can hear the crowds cheering their favorite racers. The red signal is on. Now the amber light is on and the drivers are asked to put their cars in the first gear, the pink crew's moving away. And it's free! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! No me voy a darme. No me voy a darme a ti. ¿Quién me ha dicho? No me voy a darme a ti, pero me voy a conocer a ti. No me voy a darme de tu cuerpo. No me voy a darme de tus ojos. No me voy a darme a ti. No me voy a darme a ti. Good afternoon, ladies and gentlemen. I would like you all to meet the winner of the Ultimate Burnout Race, Miss Sarah Thapar. I remember that you had won the last race and won the race. And today, the race won the race and you won the race. How does this happen? Some racer told me the secret to win. That he didn't keep himself on the break. He didn't care about death. He didn't care about death. He didn't care about death. That's why he won the race. That's right. This time, I didn't keep himself on the break. Because now I don't care about death. And now I have nothing to lose. Wow, so lucky. He must be a great racer. Come with me. I want to show you something. Actually, I want to tell you something. Pick up the phone, dad. Pick up the phone. What was there? Something. ¿Quién es ella? Sarat estaba muy agradeciendo. ¿Sara dónde? Ella ha ido. ¿Sabes? Siempre ha ido a las fotos y videos en una tab. Siempre hay una memoria de college. Después de la party, vamos a ver juntos. Vamos a presentar a todos mis amigos. ¡Hola! Ah... Darlene, necesito una bebida. Ok. Hey, Robby. 깻잎. No, 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 no. dream take it you. Ay, ¿por qué. Ya, i justas. Ay, ya. If you talk a little bye, I'll admit it. I'm a police. Serena Alter, ¿En sí? Ay, ya. Eso, ay, es un problema que yo no sé si me gusta que yo me gusta que yo no sé si me gusta que me gusta que yo me gusta y a por qué yo me gusta que yo te voy a ver si te que tu vas a la tarifa de ti y a de la tienda de las noticias que te te cuide que te cuide que se hace que la gente se hace que la gente se hace que Por supuesto. Yo te voy a decir. Por supuesto. Por supuesto que usted es Chris Alter. Ok. Usted tiene una propiedad de cero de cero. Ok. Y en un día nos vamos a dar. That's not ok. Just de acuerdo. Ok, ok, ok. Antes de su mente, dos personas construyeron su propiedad. En el nombre de 10% y en el nombre de 90%. ¿Quién te va a matar? ¿90% o 10%? ¿10%? Thank you so much. Chris Alter me dio 90% y Sarina a 10%. Oh, shit. Oh, shit. Oh, 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 oh. You've solved the case, man. You're too big. You're too big. Yeah, I'm too big. 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 Now I'm too big. Let's go, my dear friends. All bullshit. Let's go. Come let's go. Come, come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. ¡Suscríbete al canal! 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 No idea, Sara. Lo que lo hice, lo hice es lo que hice. Déjame mostrarles why. Esto, hoy me tengo todo lo que tenía que conseguir. Y por eso, en este año, me lo amabas a la vida de tu padre. Lo lo amabas a la vida de tu hijo y a su hija de tu hijo. Y ya, lo amabas a ti. El accidente de tu madre, también me ha hecho el accidente de tu madre. Hasta ahora, cualquier cosa que suceda, me ha hecho el accidente de tu madre. Y ahora, tu muerte también me ha hecho el accidente. Viene de la demanda. La demanda era un accidente de tu madre. ¿Tienes años antes de tu madre, tu laicketón era de tu madre. Seguimos el accidente de tu madre. El accidente de tu madre es un accidente de tu madre. No, 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 no! No, no! No, 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 no, no! Dad! Dad, Dad, bad! Dad, bad! Dad, bad! ¡Me vas a dar atrás! ¡Me voy a dar atrás! ¡Me voy a dar atrás! ¡ Pomoré! ¡Me vas a dar atrás! ¡Dad! ¡Dad! ¡Aquee, open! ¡Aquee! ¡Aquee, open! ¡Aquee, open! ¡Aquee, dale adelante! ¡Aquee, corporate! ¡Aquee, ponca! ¿Qué me dijo en tu? No тебя sin acratero. No hay nada de lo que me dejara. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Tú no eres un granos? ¿Tú no eres un granos? ¿Tú no eres un granos? ¡Ah! ¡Ah! no 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 me ha que me que me no 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 No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.